Hemos tenido pacientes con quemaduras graves que han requerido de hospitalización y manejo interdisciplinario por prácticas de aplicar la ruda y tener exposición solar. Esto es falso. ¿Por qué? En el caso de una quemadura no hay que aplicar ni pasta de dientes, café, aceite o limón, porque esto puede lesionar mucho más y aumentar la gravedad de la quemadura. Verdadero. La composición de la ruda, al ser oleosa, al contacto con la piel, la hace mucho más sensible y a la exposición solar hay un riesgo potente de que presente una quemadura. Falso. Lo primero que hay que hacer es cortar la fuente de energía, que quiere decir bajar los tacos de la luz. Verdadero. En el momento que haya tormenta eléctrica es importante buscar un lugar seguro y no estar al aire libre, porque te conviertes en el polo a tierra y esto hace que atraigas los rayos. Verdadero. 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 Verdadero.